¡Eso es! ¡Amor! 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 ¡Amor, Amor es! Cumbia Cumbia ¡Eso cancela con falla! ¡Y dice! No puedo comprender que pasa entre las cocinas tu me has querido Si andas junto a mi, parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos, te perderé mi amor como de un herido Si en algo te ofendí, yo quiero tu perdón, yo quiero tu rencor Nos vamos tocando duro, bonito y fuerte y dice ¿Qué es lo que pasa? Tres rayitas arriba por favor ¿Qué es lo que pasa? Que cada día que dormirás un huracán, su amor Eso Amor, amor Como te amo Eso No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has cedido Si en algo junto a mí, parece que no están ni buscas del olvido Si hay otro entre los dos, te perderé mi amor como de un herido Si en algo te ofendí, yo quiero tu perdón, yo quiero tu rencor Todo el mundo cantando y dice ¿Qué es lo que pasa? Qué bonito canta Un poquito más recio ¡Qué es lo que pasa! ¡Qué es lo que pasa! ¡Uy! ¡Jumia! ¡Sabrosita, sabrosita vaya! ¡Que lo conozco el baile sabroso! ¡Que lo conozco el baile sabroso! ¡Sualidad! ¡Y ese soy yo! ¡Que parelo! ¡Parelo! ¡Voy bailando! Te ves muy chiquito, parelo ¡Te ves muy chiquito, parelo! ¡Te ves muy chiquito, parelo ahí! ¡Súbete al monitor! Súbete al monitor No, 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 bailando. ¡Bienso! Bueno, señoras y señores, ¡Bienso, amigos! Si sienten ya no les hace liberar ese bonito sabor de mi cumbia y lo tenemos desde Poza Rica, Veracruz, México y es con el rey del baile. ¡Bienso, marido! ¡Bienso, baile! ¡Bienso, marido, marido! ¡Bienso, marido! ¡Bienso! ¡Bienso, marido! ¡Bienso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso cansa y le vamos hoy! ¡Cambia! ¡Sabrositas, sabrositas! ¡Salud a la gente! ¡Cambia! ¡Vámonos! 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 ¡Salud a la gente de Poza Rica! ¡Vámonos, Poza Rica! ¡Salud para Pacho Pacho! y para el querido para Mariana y para Liliana también ¡Vaya! ¡Vente Jimmy! ¡Vente Jimmy! ¡Vamos a cantar y dice! ¿Qué es lo que pasa? Que cada de los hombres tememos menos Que cada día que termina su... ¡No los oigo! ¿Qué es lo que pasa? Que cada día que termina su marajal ¡Vamos! 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 ¡Gumbia! ¡Sabrosita! ¡Sabrosita! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Flexia! ¡Hola Jimmy! ¡Vamos! 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 ¡Y este grito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!